Con forma y naturalmente la hermosa chiclamina que está presente desde el inicio de este bonito baile Vámonos con este tema que nos dice señores Charly Martínez Vámonos Cumbia Cumbia Venga la cumbia mi niño Oye que el sabor es, escúchalo La cumbia bomba Vamos allá voy Cumbia chumis que atuso Todos los niños en la noche ser chéle La pata sin nombre ser lejón Chélele que chélele que chélele Chélele que chélele Cumbia Oye que el sabor es La cumbia bomba ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Venga saludos a la recencia para tus dejados! ¡Toda la gente de San Vicky! ¡Internacional 3 Plus! ¡Toda la banda de Gacierde! ¡Y 15 palabras de Soneve! ¡Toda la banda! ¡Vamos a bailar! ¡Charton Martínez! ¡Toda la banda que ya no se inoliza! ¡Escúchalo! ¡Toda los garrotes de Zacatecho! ¡Sí señor! ¡Cheve, cheve, 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 cheve! ¡Venga la cumbia! ¡Dice! ¡Toma la baila la chiclemina! ¡Toma la baila! ¡Vaya vaca, vaca, vaca! ¡Vaya vaca! ¡Venga chiclemina! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Toda la organización de la dinastía! ¡Para Ely! ¡Venga la copia! ¡Sabor! ¡El famoso niño mágico! ¡Toma la banda de Clansana! ¡Daca buenos dos canajritos de helpedo! ¡No! ¡Y andoques rojito de leones! Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Chicharri Martínez Baila con sabores Este saludo para el santo patrón de los infieles Es chicharri Martínez Sí señor Chicharri Martínez Dona Trasonte Salud Toma la baila Bañar un baca Bañando un baca Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Chano Martínez Toda la banda next El famoso Miami Ya amanece de contrarrujido de León Simba Venga la cumbia Noten los tiros de la 3 de mayo Cortes la sala Y chapito 58 Siempre Siempre Simba, 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 simba Echenle Rocita Y chula y hermosa sexy grana Si señor Un saludo desde siempre palito Mechoche Rey de Luis Ángel Ese cuco Notos notillos de la noche Chabones Ch見て Yeah lady Martínez Mira que bonito lo baila cósmicas No pa lo baila Dale Chiquitín Chede que 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 chede Quena Chote Barly Martínez Mmm Chingo Venga la perro María Zapatfitos na saga Llascote Rojito de León Simba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!